Música Hola, buenos días, estamos en Penitente, es un día hermoso Estamos haciendo una rampa muy grande, lo cual me está dando mucho miedo Pero bueno, vamos a ver qué sale Estamos acá terminando de hacer los últimos retoques Va a estar bueno, se ve que estamos laburando en eso Y vamos a ver si mañana podemos hacer un buen show Hay una calidad de nieve de primavera El parque está bueno, acá los chicos de acá están ayudando Y nosotros también estamos dando una mano para que salga bueno La nieve está bastante, sí, como decía antes, primavera Y hay un solazo, así que está muy bueno, esperemos que todo salga muy bien Música 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 Realizamos acá en los últimos preparativos de lo que va a ser la rampa del Big Air de Andes Estamos en lo que es el shaping y que concuerde la parábola tanto del despegue como del salto Y nada, son los retoques finales para que quede bueno y poder mañana hacer unos buenos salcos y dar un buen show Música 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 ¡Gracias por ver! Bueno, ya estamos por empezar ultimando detalles Está corriendo un poquito de viento Así que vamos a tener que tener un poco de cuidado Porque cuando está saltando El viento te tira algunos metros para el costado Y bueno, vamos a empezar a probarlo Y bueno, disfruten las imaginas ¡Gracias por ver! 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 Bueno, ya casi estamos terminando Se está poniendo el sol Han salido muy lindos trucos toda la tarde Nos hemos divertido mucho Ya con estos últimos saltitos Terminamos la tarde muy divertida Si no es existente Ya con estos saltitos Precursos de다 El sol Exien Sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.